Las fotografías forman parte del registro de los acontecimientos históricos y sociales y, a su vez, representan el vehículo de expresión de un artista. Son uno de los pilares para la investigación documental y estética de la actualidad. La colección de fotografía de Museo Sumaya está integrada por diversos fondos que dan cuenta de una amplia variedad de materiales y dispositivos para capturar imágenes. Son uno de los pilares. Son uno de los pilares. Diálogo entre instituciones hermanas. Distintos fondos se complementan con la adquisición, una a una, de imágenes y artefactos histórico-estéticos. El Fondo Galas de México da cuenta de todo el proceso cromolitográfico. El Fondo Galas de México. Fondo Numismático Fondo Numismático Fondo Daniel Libson Fondo Daniel Libson Fondo Gutiérrez Tibón Fondo Gutiérrez Tibón Fondo Gutiérrez Tibón Guatemala Fondo Gutiérrez Tibón Guadalupe Ribera Fondo Gutiérrez Portal Mitil Libar Lings Fondo Gutiérrez notificada Fondo Guillermo Tobar de Teresa Fondo Guillermo Tobar de Teresa Mención especial merece el extenso registro del Centro Histórico Capitalino, punto de denuncia y conservación, base de la obra La Ciudad de los Palacios, crónica de un patrimonio perdido. La Ciudad de los Palacios 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 La Ciudad de los Palacios